Tengo con mi señor, sueltele maestro y dice Y como decimos en el rancho, oiganos, que chulada de maíz Muchas cuentas tengo con mi señor, muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Dale un aplauso mi señor Jesucristo, mi hermano, porque él ha sido bueno Y tenemos muchas deudas pendientes con él, amén Si David su siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo, todo es de Dios Y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Y no tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Dele un aplauso mi señor, que duro, bueno Amén Amén